¡hm! ¡Muy buenas chavales! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pre-s Ha pasado mucho tiempo ya desde que nos traía información sobre predeceso y no porque no quisiera sino porque en estas últimas semanas ha habido un silencio bastante importante por parte del equipo de Domeda Studios Siento haberos tenido abandonados todo este tiempo sin poder nutrir vuestra voraz sed de información jugosa y subolenta que os acostumbra a traer el tito press. Pero bueno, tampoco os he dejado huérfanos del todo, ¿no? Que os he traído con cariño y con amor gameplays de manera periódica y muy variada, así que tampoco he sido tan malo. Bien, pues ya estoy aquí de nuevo y hoy hablaremos de las últimas novedades de predecesor, es decir, de la última nueva adición confirmada a la plantilla de héroes jugables. El nuevo héroe que estará finalizado, implementado y que lo tendremos disponible en el siguiente playtest que hagan, o en su defecto ya, en su Early Access, que os recuerdo que será a finales de este mismo año 2022, confirmado ya por ellos mismos. Así es hermanos, hace unos días los de Omeda publicaron en sus redes una nueva habilidad nunca vista antes en Paragon, una habilidad muy curiosa que ningún héroe del antiguo Paragon disponía en su set de habilidades. Como veis, se trataba de una especie de minidrón que salía del muro de niebla de la jungla y que dejaba a su paso una especie de rayo láser de color azul. Y esa fue toda la información que nos dieron. Los sinvergüenzas estuvieron callados durante dos semanas para que teorizásemos sobre qué habilidad era esa y de qué héroe podía ser. Muchas fueron las hipótesis que se barajaron en la red. ¿Podría ser Thinx con una nueva habilidad de rayo láser? ¿Quizá era un rework de una habilidad de gadget? Es un dron. Tendría sentido, decían algunos. ¿O quizá era el rework de una habilidad de Raid? Teoría de la cual yo también fui preso, ya que tenía bastante sentido. Era una habilidad que lanzaba un dron, como la de Raid y su dron Ward. Además, el color y el estilo de la nueva habilidad encajaban bastante con este héroe. Pero... algunos hemos ido más allá. No sé si lo sabéis y si no ya está el tito press aquí para traeros toda esta información que nadie más os brinda. ¡Suscríbete! Hace un par de meses, aproximadamente, un usuario de Reddit hizo un leak con algunos héroes que había encontrado en los archivos del juego del stress test y que había logrado dataminear, ver sus nombres y obtener sus kits de habilidades completos. El chaval se portó relativamente bien y no compartió toda la información que extrajo. Solo una pequeña parte, con el fin de no dañar ni destruir el hype que existía en la comunidad. Y aquí os traigo lo que nos mostró. Como podéis ver, aparecen héroes nunca visto antes en predecesor, como Huntress, Decker, Grimm.exe y Countess. Sí, señor, héroes que no fueron jugables en el último stress test, pero que sí estaban dentro de los ficheros y, por lo tanto, da a entender que son héroes o que ya los tenían finalizados o que los tenían a puntito de caramelo. Atando cabos y viendo los héroes datamineados, así como el tipo de habilidad mostrada, estaba claro que no encajaban ni con Grimm, ni con Countess. Sí, podría encajar con Huntress, ya que no hemos visto nada de su kit. Pero sinceramente, su concept art no encajaba demasiado con el estilo de esta habilidad. ¿Una habilidad que lanzaba un dron que disparaba una especie de láser? ¿Una especie de caza vampiros con ballesta que tira drones lásers? No lo creo. ¿Qué héroe nos queda entonces? Así es, chavales. Solo nos queda la superheroína todopoderosa, mis culo hermoso reina del plasma, la magnífico Decker. Veamos. ¿Una habilidad que lanza un dron y deja a su paso una especie de láser azul? Cuadra bastante con la estética de Decker. Pero, ¿y si además, en lugar de ser un láser, es un rayo de plasma o de fotones relacionado con la temática científica de Decker? Cuadra más aún, ¿verdad? Pero, ¿y si además de eso recordamos que Decker también tiene una habilidad de salto que podría moverse tranquilamente a un slot de habilidad pasiva, tal y como han hecho otros héroes como Caimera, Sparrow y Murdock? Y ponemos en su lugar esta nueva habilidad. ¡Ding, ding, 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 ding! ¡Han cantado bingo, señoras! ¡Tenemos ganador! Pues efectivamente, así fue. A los días nos publicaron en las redes sociales la publicación oficial de Decker y su incorporación a la plantilla de predecesor de manera oficial, así como una explicación muy bien detallada de todos los cambios que le habían hecho, que no eran pocos. Los detallo y resumo a continuación. Han movido el salto a su slot de habilidad pasiva. Han eliminado su habilidad de burbuja que ralentizaba y han añadido en su lugar una nueva habilidad que hace daño energético y aplica slow en línea a quien alcanza. Vamos, la habilidad que nos mostraron anteriormente. Han mantenido, como no, su habilidad icónica y lo que mejor le representa, que es la bola energética que estunea. Vaya gameplays que se han visto con esta habilidad. Pero esperad, que eso no es poco. Han añadido un cambio muy, pero que muy loco y que nadie se esperaba. Han movido su ultimate a una habilidad básica, a la tecla E. Es decir, chavales, vamos a tener una jaula de manera mucho más continua. Al ser una habilidad normal, tendrá mucho menos cooldown, con lo que se podrán hacer gameplays muy interesantes con esta habilidad. Eso sí, ahora ya no bloqueará los proyectiles y es probable que el diámetro del círculo sea bastante menor. Así que sí, lo estáis pensando correctamente. Vamos a tener como habilidad básica de Decker la famosa jaula que encierra a los enemigos o que les limita el paso por ciertas zonas. Menuda locura de cambio. En cualquier caso, no disponemos de los stats de la habilidad. Es decir, no sabemos ni su cooldown, ni su gasto de mana, ni nada de nada. Así que habrá que ver cómo se siente en el juego. No obstante, así en frío me parece muy OP este movimiento. Por lo que espero que la hayan balanceado y testeado bastante, en cuanto a su cooldown, su gasto de mana y así como es su diámetro de esa valla energética. En fin, veremos qué pasa. Por lo tanto, actualizando los héroes jugables que ya tenemos disponibles en predecesor y añadiendo a nuestra amada Decker, tenemos un total ya de 20 héroes jugables confirmados, siendo Huntress y Decker las dos últimas adiciones confirmadas al juego. En la parte amarilla, en la parte de abajo de la imagen, podéis ver los héroes que quedan pendientes por implementar, unos 19 en total, dos de los cuales, como os he comentado anteriormente, han sido datamineados, que son Grimm y Countess, por lo que podríamos contar con ellos casi al 100% para la salida del juego. Sí, lo sé chavales. Los más avispados, de entre los que estéis viendo el vídeo y algunos más también, os estaréis preguntando... Un momento, Press. Si han movido la Ultimate de Decker a una habilidad normal entonces, ¿cuál va a ser ahora su Ultimate? Pues lo único que sabemos hasta ahora es que se llamará Ataque de Iones y que se complementará muy bien con la habilidad de Jaula, es decir, con su antigua Ultimate. Como habréis podido ver en esta imagen traducida completamente al castellano, los de Omeda nos dan una explicación muy bien detallada del porqué de estos cambios y cuál es la visión que tienen de este héroe, o más bien, heroína. Por lo que parece, están pensando en hacer diferentes tipos de personajes, los cuales se podrían clasificar por categorías. Si hablamos de los support, hablan de héroes disruptores, como lo podría ser Richtor, héroes que se caracterizan por tener cierta capacidad de aguante y que se encargan de ayudar a su equipo para poner en peligro a los enemigos el tiempo suficiente para que los aliados puedan asesinarlos. Otra categoría serían los healers, donde entendemos que estarían Narvas y posiblemente Face. Y así sucesivamente. En definitiva, no solo están pensando en traernos de vuelta a todos los héroes de Paragon, sino que además les están haciendo ciertos reworks pensando en una utilidad mayor que la que tenían antes. Y haciendo que las habilidades tengan sinergias entre sí. Un punto muy positivo por su parte. Y lo que nos hace ver que están dedicando mucho tiempo a pulir todo tipo de detalles. Ya no solo a nivel gráfico y estético, sino también a nivel de habilidades y de héroes. Recordad que os podéis unir todos al Discord de predecesores de lengua hispanoparlante cuando queráis. Estáis todos invitados. Ya somos un montón. Hablamos cada día de noticias y de novedades. del juego y encontraréis el link de vuestra invitación en los comentarios. También os animo a que os suscribáis al canal para más noticias y futura información suculenta sobre predecesor. Aunque seguro que ya lo estás. Nos vemos en el siguiente vídeo, el cual estoy convencido que será más pronto que tarde. Un saludo y a cascarlo chavales. Adiós.